Honey, give me Nessie, call me red-handed, creepy with the girl next door. Mi mujer me estaba llamando. Digo, amor, de eliminar contigo perreando, con una uva. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uva, yo estaba en la disco perreando y con ella me derrobo. Uva. Yo estaba en la disco perreando. Uva. Yo estaba en la disco perreando. Uva. Yo estaba en la disco perreando. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba. Quería que me bailara. Y yo dije que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego. Que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol. Yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon las manos en el suelo. Y huérgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Baby, tú me llevas al cielo. Baby, tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Déjame porque mujer. Pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé. Fue. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Uh, a veces. Porque yo estaba contigo perreando. Y de ella me olvidé. Moni. Dios mío, perdóname. No sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me reí. Yo estaba en la disco perreando. 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 Tú me ganaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté. Me creo bichote tirando los pesos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa. Pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Let's go. Un show tocho empezó el problema. Porque la corja me dio la boca...